Hay un proyecto ya definido donde se está trabajando en conjunto con la universidad, en este caso con la Universidad Tecnológica, con la Asociación de Agentes Aduanales y que no va a ser limitativo a ellos, vamos a hacer también lo propio con el tecnológico, con la UAT, poder estar dando los incentivos, promoviendo la cultura, no solamente bilingüe, sino bicultural, para poder estar en condiciones de profesionistas más preparados, modernos, a enfrentar los retos. Queremos, aquí en el caso de la UTE, queremos que en septiembre, que es donde empiezan ellos el nuevo ciclo, el cuatrimestre de septiembre-diciembre, empiece ya a partir de esa fecha. Paralelamente, nosotros tenemos que hacer las gestiones ante el gobernador para poder ir buscando las autorizaciones necesarias y demás, y estar trabajando en conjunto, universidades, iniciativa privada y gobierno municipal.